Quizás que esta feria puntualiza la artesanía, entonces la gente viene más propensa a comprar los productos que son artesanos, vienen con más intención de conocerte, más... Si tú estás en un espacio más abierto, te conocen menos, aquí viene gente de prototipo de comprador, por decirlo así. Precisamente por eso, porque es artesanal, de alguna manera tenemos que dar a conocer y dar valor al producto nacional, al producto hecho a mano, hecho en España y, bueno, de alguna manera a la artesanía local, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que se sale un poquito de lo habitual, lo que vemos aquí, porque, no sé, yo normalmente cuando vas a un mercadillo a lo mejor te encuentras más bien siempre el mismo tipo de cosas y aquí yo veo puestos diferentes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.